Pasión, ¿qué nos cuentas sobre nombres curiosos? ¿La tenemos a pasión? Espera, es que Ramón ya había acabado. Nombres raros en mi familia hay unos cuantos. El mío es Pasión, que muy habitual no lo es. Mi cuñado se llama Mónico y el abuelo de mi marido se llamaba Justino, pero como no le gustaba se puso Legario. Mi abuela se llamaba Concepción, bastante normal. Tenía una hermana Jacoba, Angustias. Bueno, esos nombres de antes. Pero a mí me gusta mucho que Faustino se cambiara a un hombre peor. O sea, dice voy a mejorar, ¿no? Voy a ponerme uno más chungo, ¿no?